Música 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 Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Me siento culpable por haber sobrevido. No. Es tu obligación seguir vivo. Gracias, Jovia. Yo te absolvo. Música Música ¿Cuánta gente vive en la vía? Villa. La decimos villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Música Música Del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Mejor? ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pirita? Hace varios años. Ya era cura. Pecó. Pecó. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Eh! Hace 60 años que estamos en las vices. Vengo a ver a la señora. ¿Te parece que eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. Nosotros queremos pasar. Eso es mucho pedir. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy ¿Qué quiere? ¿Que apoyemos en una toma violenta? Yo no digo eso, lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más Pero nuestro amor sí que es el mismo En una situación como esta no podemos ser solamente sacerdotes Y esto va a ser cada vez peor ¿Tú pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tú pensás que es fácil eso? Tenemos nuevos problemas Somos muchos más Pero estamos acá